Música Hola Júberidos, hoy es jueves de Craft, ya después de una semana sin video, pues estaba en exámenes así que disculpad, pero bueno, antes de comenzar quiero recomendarles un canal que se llama Honjol y Cocina, se los dejaré por aquí, igual en la descripción del video, es un canal donde tendrán un montón de recetas que en serio les va a gustar y son súper fáciles de hacer, así que pásense por ahí y díganme que tal les pareció y no se olviden de suscribirse. Y bueno, hoy les quiero enseñar a realizar unas cajitas en forma de letras, que les puede servir para regalar con un montón de cosas dentro o utilizarlas como organizadores, aparte que están súper fáciles de hacer y les va a salir súper económico tener que comprar estas cajas en los supermercados. Y bueno, vamos a ver cómo se hacen. Utilizaremos cartón del que tú prefieras, una plantilla de la letra que deseas hacer la caja, puedes dibujarla en una hoja y luego cortarla o imprimirla directamente desde tu computador, pegamento, lápiz y tijeras. Cogeremos la plantilla y la pondremos encima del cartón y luego pasaremos por el contorno de esto. Haremos esto una vez más. Luego en una de estas siluetas marcaremos un contorno de aproximadamente medio centímetro más. Luego cortaremos por estos contornos. Hasta ahora tendrás dos letras, solo que una será un poquito más grande. Haremos tiras de 5 centímetros de ancho y de lo más largo que puedas, con el mismo cartón o con el que tú prefieras. Yo estoy utilizando cartón corrugado. Luego comenzaremos a hacer pequeños cortes en la parte inferior. Y doblaremos para que se conviertan en solapas. Pondremos goma y comenzaremos a pegar por el contorno de la letra más pequeña. Y tendremos que hacer lo mismo con la otra letra, solo que a esta le pegamos un filo de 2 centímetros. Y listo, luego tendrás que cerrar para ver que todo quede correcto. Y ahora solo te queda decorarla. Y estoy utilizando cintas decorativas, un par de rayas y un poco de hilo. Y como viste, es súper fácil de hacer. Ya solo depende de la decoración que le des y el uso que le vayas a dar. Y no te olvides de seguirme en las redes sociales que te las dejo en la descripción del video. Y de mandarme fotos de tu creación. Dejar un comentario aquí debajo y pasarte por el canal que te recomendé. Y claro, suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Chau.